Entonces... Coño, y no vamos a tener más stories de hombritos tuyos, entonces, por un tiempo. No, si claro que sí, es porque eso viene a la rehabilitación ahorita. No, 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 no. De hecho, se le hace una foto que hace... No, no, no. ¿Cuánto tiempo tienes esa guardada? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo tienes esa guardada? Pero ese... No, pero ese es Bruce Willis. Ah, pero tú te la haces a tu Bruce Willis. La gente se ha manifestado cariño, tu preocupación. Sí, no, por supuesto. Tú tranquilo. ¿Cuánto tiempo te la tienes guardada? Es increíble. Ay, coño, la madre. Bueno, para un pequeño paréntesis. Este bicho nosotros es el 31 de diciembre. Este bicho el 31 de diciembre nos mandó una foto del bicho en una camilla. Ya va, ya va. Y esa moto la vamos a poner. Ah, claro. Y nosotros dijimos, marico, ¿qué te pasó? Y yo me imaginé, López, yo ya chocó. A mí me dio arrechera con todo. Yo sé, yo sé. Yo vi la foto y sí, yo pensé que había chocado. Bueno, pero de hecho esa foto yo se la mandé a las 5 de la tarde. Porque para hacer cuentos más rápido... También viaste en varios lugares hospitales. Yo estuve en tres lugares tratando de que alguien me pusiera la vaina. En tres lugares tratando de que un... No vale, este bicho se escupió. Le salió por la nariz. Ajá, perdón. ¿Estás bien? Sí. ¿Te estás riendo todavía de tu propia vaina? Sí, claro. Ok. Ajá. Nada, tuviste 13 horas, ¿no? 12 horas. Tuve 16 horas en ese plan. Al final... 16 horas sin anestesia. Sí. Intentaron ponérmelo... No, no, como 10 horas sin anestesia. No, 16 horas sin anestesia. Tú dijiste que te pusieron lo que le pusieron a Michael Jackson, ¿no? Sí. ¿Qué? No. Después al final de la... Como que después ya a las 5 de la tarde para hacer el cuento corto... Para que ya... Que la dilla. Pero tuvieron que conseguir un traumatólogo que fue imposible. Conseguí un traumatólogo ahí. Después de todas esas horas buscándolo conseguimos también un anestesiólogo que fue un pedo también de conseguir. Y el anestesiólogo me dio Propofol. Que por cierto, si hay anestesiólogos viendo esto, queremos... Coño, yo quisiera hablar con un anestesiólogo. Estaría bueno una entrevista con un anestesiólogo porque... Son gente que tiene unos cuentos increíbles. Y además gente que gana muy bien. O sea, como que tiene... Una responsabilidad grande. Tiene como una profesión bastante interesante porque... Está difícil. Todas las operaciones siempre hay un pedo con el anestesiólogo. Y que no, es que no he llegado. Es que no sé qué. Es como el que... A mí nunca me han anestesiado. A mí nunca me han anestesiado. Nunca en mi vida. A mí sí. Y en esta oportunidad... Te puedo decir nada, Aina. Es lo más arrecho que te puede pasar en tu día. Te lo ponen así. Y tú y que bueno, cuenta hasta 10. Y tú y que ok, bueno, yo creo que aguanto. 10 no...